El rey Carlos se puso furioso con el príncipe Eduardo en una furiosa disputa por el príncipe William. Según un autor real, el rey Carlos estaba furioso con su hermano menor, el príncipe Eduardo, después de que cruzó una línea con respecto al joven príncipe William. A lo largo de los años, el príncipe Eduardo se ha vuelto cada vez más crucial como miembro activo de la familia real, y ahora, durante el reinado del rey Carlos, se ha vuelto indispensable gracias a su dedicación y servicio leal. Sin embargo, no siempre fue un miembro de la realeza que trabajaba y, como tal, tuvo que abrirse camino financieramente tratando de establecerse en una carrera, con resultados mixtos. Después de completar su licenciatura en Historia en la Universidad de Cambridge, sirvió un breve periodo en los Royal Marines antes de pasar a la producción teatral y luego a la producción televisiva. Finalmente creó su propia productora en 1993, Ardent Productions, que realizó una variedad de programas, incluidos varios documentales. Fue entonces cuando se encontró frente a la ira de su hermano mayor, ya que en septiembre de 2001 se vio a un equipo de filmación de dos hombres de Ardent en la ciudad escocesa de Sant'Andrius, donde el príncipe William había comenzado a estudiar. Una vez que William comenzó la universidad, se establecieron acuerdos de privacidad con la prensa, para no molestarlo a él ni a sus amigos durante sus estudios. Esto significó que las tomas de los paparazzi no se publicarían, y el entonces príncipe Carlos estaba furioso con Eduardo por parecer violar esta regla al enviar un equipo de filmación allí. El autor real Robert Jobson recordó el incidente en su libro de 2006 La princesa de William, ya que Ardent estaba sufriendo pérdidas financieras significativas todos los años, excepto uno en el que Edward no retiró su salario. Gracias. Gracias.